Los memes son una representación graciosa de la realidad. Es como reírnos de las cosas, aunque sean serias, pero de un lado gracioso. Por eso los memes tienen tanto éxito. Ahora bien, fíjate en este meme. Vemos en la parte izquierda los meses contraídos en inglés. Y en la parte derecha, inicialmente, comenzamos con January, que es enero en inglés. Y luego, el siguiente valor se rellena, pero en lugar de que se rellene el nombre del mes en inglés, se llena una secuencia de palabras graciosa. Entonces, eso es el meme. Pero esto realmente sucede en Excel. Y es por eso que estamos en este video, para entender por qué Excel se comporta como se comportó en ese meme. Vamos a ver conceptos de Excel que nos van a ayudar a entender por qué sucede esto y cómo tenemos que usarlo de manera correcta para que esto no suceda. Como te dije al inicio, los memes son situaciones reales que las tomamos de manera graciosa. Pero en este caso, cuando sale un meme de Excel, yo lo primero que quiero es explicar el por qué sucede eso. Entonces, vamos a ver en este video cómo es que ese meme de las fechas sucede en Excel. Me voy aquí a loja 1. Vamos a ver en este video cuatro conceptos. Fechas en Excel, tanto en inglés como en español. Listas personalizadas. Relleno de celdas. Y relleno rápido. Y te pido, por favor, que te quedes en este video, porque son conceptos que debes dominar si quieres considerarte un profesional en Excel. Vamos a emular entonces el meme. Aquí en la fecha 1 tenemos los meses en inglés, pero contraídos. January, February, March, April y demás. Aquí yo tengo los meses en inglés. Y en el meme, ¿qué es lo que se mostraba? Por ejemplo, yo le pongo aquí January, que es enero en inglés. Enter. Ahora, fíjate bien, le pongo yo la F y curiosamente, y es por eso que el meme existe, que en lugar de que te ponga el mes correctamente, como February, te lo pone como February y Maruary, Apriluary, Mayuary. Lo cual esto es incorrecto. Pero lo hace Excel porque está utilizando el relleno rápido. Y el relleno rápido recuerda que lo que hace Excel es detectar patrones, y esos patrones te completan un texto. Es muy diferente a las fechas. Esto para Excel no es una fecha. Simplemente está rellenando un texto de manera automática y de manera inteligente. A alguien se le ocurrió hacerlo en nombres de fechas o de meses en inglés. Pero insisto, esto es relleno rápido. Excel está tomando un patrón. ¿Y el patrón cuál es? Que ya no harí, comienza con la J. Y si la siguiente palabra también comienza con la F, me completa la palabra. Con las letras que están después de la J. Entonces, hacemos esto y obviamente no es correcto. Pero insisto, Excel rellena el valor. Entonces, esto fue relleno rápido. Ahora, si lo que tú quieres es el valor del siguiente mes, en inglés, lo que tenemos que hacer ahí es rellenar celdas. Doy clic aquí, en el nodo inferior derecho, arrastro y fíjate bien, ahí sí ya me llena los meses de manera manual. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Excel sabe que después sigue febrero, marzo, abril? Muy sencillo. Me voy aquí a la ficha archivo, opciones, avanzadas, y acá en la parte inferior, listas personalizadas. Y tenemos aquí, por ejemplo, los días en inglés, los meses, tanto contraídos como el nombre completo. Entonces, no es que Excel sepa que son meses, simplemente que tiene listas guardadas. Entonces, podemos crear listas, sí, como estas. Tú las puedes crear de manera manual. Lo que significa que, si le pongo aquí Jan, Enter, arrastro, y me rellena lo mismo que esto, pero insisto, rellenando, es decir, internamente, tomando en cuenta las listas personalizadas. Y con los días sucede igual. Por ejemplo, le pongo Monday, que es lunes, arrastro, y me rellena los días de la semana en inglés. Ahora, ¿qué pasa con las fechas en español? Le pongo N, luego arrastro, y me completa hasta diciembre. Muy bien, porque los meses están guardados. Enero en minúsculas, Enter, y también me los completa, como te digo, usando listas personalizadas que ya vienen dentro de Excel. Y lo siguiente me pasó en el curso de Excel básico, en donde yo les dije, a ver, pongan N, enero, y arrastren. Llega hasta diciembre. Pero una persona me dijo, ¿sabes qué, Sergio? No se me completan los meses. Entonces, fuimos a las listas personalizadas en su computadora, y resulta que su Excel estaba en inglés. Entonces, como estaba en inglés, no tenía los meses en español. Por lo tanto, no rellenaba automáticamente los meses. Ahí lo que hicimos fue, o ingrésalos en inglés, o haz una lista personalizada con los meses en español. Y recapitulando, vimos el relleno en Excel, listas personalizadas, manejo de fechas, tanto en inglés como en español, y relleno rápido. Son cuatro temas que sí o sí debes dominar, porque son temas básicos. Y si quieres llegar a un nivel alto en Excel, debes dominar las bases. Ahora, dime por favor en los comentarios, ¿este meme ya lo conocías? ¿Ya sabías por qué lo hacía? ¿Y has visto otros memes de Excel que quisiéramos que explicáramos? Déjalo por favor en los comentarios. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta, y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were... ...